El presentador del programa Today de la cadena NBC, Billy Bush, fue apartado de su cargo después del escándalo suscitado por la revelación de un comentario del candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, en el que afirmaba que usaba el reconocimiento que tenía para tocar sexualmente a las mujeres y del que Billy fue testigo. Los hechos fueron grabados en el año 2005, cuando Bush estaba a punto de iniciar una entrevista con el polémico magnate en un programa de entretenimiento. Para la cadena en la que trabajaba actualmente, las disculpas del presentador no son suficientes, pues dicen que él tuvo que haber reaccionado tras las declaraciones de Trump y no realizar el reportaje. Actualmente, Billy, sobrino del expresidente George Bush, ganaba anualmente 3.5 millones de dólares por su participación en el matutino, al que se había integrado en agosto.